Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo, que no somos amigos Decirle a la tristeza, que no se cruce mi camino Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo, que no somos amigos Decirle a la tristeza, que no se cruce mi camino Hoy, hoy, porque ando hoy Y con toda la fuerza de un submarino A conquistar esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo, solo y sin amigos Voy jugando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú, ayer, cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días frío Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo, que no somos amigos Decirle a la tristeza, que no se cruce en tu camino 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 Quiero pensar, que no se cruce en tu camino Que no se cruce en tu camino Que no se cruce en tu camino Gracias por ver el video.